El grupo de investigación prácticas escénicas contemporáneas a través de la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les invita este 11 y 12 de junio a la Cátedra Patrimonial Ludwig Margules, síganos en nuestras redes sociales Facebook Instituto de Artes y en nuestro canal de YouTube Instituto de Artes. Gracias por ver el video.